Bienvenidos! ¡Cobretitud en sus cantas! ¡A descontracturarte! ¡Vamos, Pipa! ¡Que no le caigan! ¡A vibrar alto! ¡Lo que encanta! ¡Lo fascina! ¡Se vuelve loco loquitos locos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos, Perú! ¡Retices! ¡El más churro de la televisión peruana! ¡Lúcete, Rodrigo! ¡Lúcete! ¡Ahí viene! ¡Como te digo! ¡Como te digo! ¡Como te digo, mamí! ¡A mí me pone a ti! ¡Como te digo! ¡Como te digo! ¡La topera no manda! ¡A mí me deja a ti! ¡Gracias por elegirlo como todos los días por el aire de Willax Televisión! ¿Tú que estás ahí en Canadá o en Australia, Alemania, España, Italia, China, Corea, Japón, Tailandia, Argentina, México, mis guamillas de Tarapoto, Cusco, Iquitos, Puerto Maldonado, Trujillo, Piura, Moyo Bamba? ¿Y desde dónde más te cuentan que nos venís? ¡Cajamarca! ¡Cerro de Paz con Tacna! ¡Desde Hilo! ¡Un saludo para toda la gente que está en Puno! ¡Y aquí cerca en Jesús María, en San Borja, Los Olivos, El Callao, Miraflores, San Isidro, Salamanca, Ventanilla, Santa Rosa, Carabahío, Chimbote, Chocica! ¡Gracias por acompañarnos! ¡El trabajo, las clases, la universidad, aeropuerto, metropolitano, en alguna clínica o en donde quiera que estés! ¡Qué bueno es volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! Estuvimos frente a frente a Iván Villacorta. Se le anda relacionando estos últimos días con Pamela López. Es que están ñaños. Están de íntimos. Están ñaños. Espero que sea fatídico, alucinas. ¿Por qué? Porque gracias a esa boda hay futuro asegurado. Ajá. Pero el futuro asegurado ya lo tienes desde el momento, porque la boda te divorcias y chao, los hijos son los que te... Por eso pues. Ahí aprovechan para... En verdad necesita 1.200 para el colegio, pero necesita 8.500 para sobrevivir. Ahí empiezan esas cosas. Entonces tú dices, ¿eh? Ahí empiezan los negocios y no pregúntale a la club. Bueno. Y también nos encontramos con Cristian Domínguez y Carla Tarazona. No estaban solos. Estaban con sus hijos. Estaban juntos yendo al circo. Los payasos yendo al circo para ver la competencia. Oye, pero lo que nos ha encantado, y es algo distinto, es que nos han permitido, ellos han autorizado, que hablemos y grabemos a los hijos. Ah, mira. Sí. Nos han dicho, sí, no hay problema. Autorizamos que... Ya están amaestados. Sí. Y entonces nosotros le preguntamos, pues, ¿no? Son lindos los hijos. Qué opinas, sí, la verdad, que son los máximos. Y le digo, oye, qué opinan, ¿no? Que los papis estén juntos. ¿Les gustaría volver a verlos? Ay, ¿qué dijeron? Me imagino que sí. Su respuesta te va a sorprender. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué es lo que uno cree? Me va a sorprender. Te va. Ya rematé, ya. Ya rematé. Que me hagas volver. Es que me dices la respuesta y yo pensaría, ¿no? Una cosa, parece que va a ser otra. Bueno, y ahora, mucho se ha hablado, mucho se ha hablado y se ha publicado, y esto sigue siendo viral, sobre la presentación de Shakira en la final de la Copa América. Pero poco se ha dicho sobre la primera oportunidad en donde Sebastián Yatra, en donde Maluma, en donde Karol G, en donde J Balvin, ¿Quién más? Fercho. Ah, también, de verdad. ¿No? La bichota cantando el himno. ¿Quién? Juanes también estaba, pero con Juanes creo que hay una enemistad antes de la bichota, ¿sí? Eso ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que Shakira se vaya sin hablarle a ninguno? Ya no van a decir ahora que el papá, porque lo del papá ha confirmado que está bien, que no está internado, que no pasa nada con la salud del papá. Por lo pronto está estable. Entonces, ¿a qué se debe esta primera oportunidad en la final de la Copa América, que además Colombia está involucrado, haya habido tanta frialdad, tanta distancia y al parecer poca amistad entre ellos? Una barrera. Para aparcar diferencia igual. Que le puso la Shakira. ¿Tú crees que la Shakira se haya vuelto así? No sé, pero para eso nuestra colaboradora estrella Jordi Martí para conectar hoy en directo, que además se ha encontrado con Luis Miguel y Paloma Cuevas. Y la seguridad lo ha tratado como si lo mandara a la clarachía. ¡Ay! ¡Pobre Gaby! No más te digo. Bueno, y ahora vamos con la farándula Lorcha, que ya ha levantado su carpa. Y es julio, temporada de circos. Míralos. Oiga caballero, empezó la época de circos. ¡Ay! 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 Estuvimos en la alfombra roja del gran circo de Ucrania en el Jockey Club, donde cayeron algunos farandulitos, empezando por la Samajara Lobatón. Vamos a conversar con ella. ¡Oh! 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 La hija de la club de pronto se sintió mal. ¡Oh! 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 Primero que se estabilice la muchacha. Recordemos que tiene siete meses de embarazo y tampoco queremos que se nos descompense. ¿Ya estás mejor? Sí. Gracias. Ya les vamos a contar en qué terminó lo de Samajara. Mientras tanto, les contamos que por aquí andaba Yida Eslava, quien por salud mental evita ver, leer y escuchar noticias sobre su ex Julián Suki. Evito verla. O sea, porque si por ahí se dice algo o se me nombra y no estoy de acuerdo, me va a empezar a hervir la sangre, hermano. Y mira que Julián ya no te sigue en redes sociales. ¡No! ¡No! Ah, mira que casualidad, porque yo tampoco lo sigo nada. ¡Ja, ja, 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 ja! Ni de casualidad, por salud mental. ¡Ja, ja, ja! La mejor decisión, comadre. Además, contó que ya no tienen la empresa que formaron juntos. No, ya no hay. No, no, no. ¿Y por la sociedad? No, ya no. O sea, yo tengo mi propia empresa, mi productora, que se llama AMU, Agencia de Metesúnicas. Y con eso estoy produciendo todo, ¿no? Produzco, produzco otras personas. ¿Y qué es el tema de cambiarse la chapa y todo eso? Ya cada uno se fue por su lado, creo que es lo más saludable. Yo sigo mi camino, estoy contenta, estoy, como digo, yo estoy empezando de cero. Así que lleva una relación cordial con el argentino. Y lo que él haga con su vida sentimental, le importan 10 hectáreas de pepino. Nunca me incomodó, ese es el tema. O sea, creo que ese es algo de lo que yo me puedo arrepentir. Es que diría lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Para que la gente no malinterprete. Y hay que tener mucho cuidado con pinzas. La verdad, yo estoy feliz con mi relación, valoro mucho. Lo adoro, a mi chico lo adoro. Y siempre lo diré que es un compañero que me da tranquilidad, me cubida mucho y me protege. Eso entendimos todos, Gida. También estaba por aquí Tomate Barrasa, quien andaba indignado con los figuretis que viajaron a los premios Hit. En algún momento a mí también me dijeron para que vaya con los Barrasa. Y yo dije, nada que veros. ¿Por qué no fue Cepeto Carey? ¿Por qué no fue Antonio Cartagena? ¿Por qué no fue Willy Rivera? ¿Por qué no fue Internacional Sabor? O sea, te estoy hablando de gente pesada, o sea, gente salsera. César Vega. Y ellos tienen el dinero para autogestionarse, porque esa es una autogestión bacán, ¿no? Ah, sube fuerte. Tomate se mandó nomás, aunque esa manera de pensar le haya valido salir de una radio. Por eso me fui, sí, claro. ¿De verdad? Sí, sí. Nunca lo he dicho, pero sí, por eso me fui. O me invitaron a retirarme porque sabían que yo veía ciertas cosas que no me parecían justas, ¿no? Demasiado favoritismo con algunas personas. Y de su ex Vanessa López y sus líos con el Johnny, ¿qué tendrá que decir? El tercero siempre va a sobrar. Ellos saben lo que hacen, ellos saben cómo manejan su amor, su idilio, su amorío. Y nada, yo no puedo decir más nada, yo solamente soy el papá. Ni te metas mejor. Pero los que sí superaron el huracán Fiorella Méndez han sido Oscar del Hostal, ay, perdón, del Portal, y su esposa, quienes estuvieron en familia disfrutando del circo. También estuvo por aquí Dusselia y la Rivas Plata. Y el figureti de Marc Vito con su chibola, dando una función de circo aparte. Pero volvamos con la Zambajara que nos dejó preocupadas. La hija del murciélago estaba sintiendo náuseas, producto del embarazo. Aunque ella estaba mejor, nos dijo. ¿Ya estás mejor? Sí, gracias. ¿Estás tranquila también de corazón? No. ¿Qué tal el viajecito a Argentina? Pero tú estás bien, el embarazo va bien. Uy, no. A la Zambajara se le vienen las náuseas cuando se acuerda del Brian. Así que mejor la dejamos tranquila. ¿Quieres más alcohol? Sí, también. ¿Y dónde está el Brian en estos momentos? ¿Se está portando bien el Brian o no? ¿No? Hasta le hacíamos reír para que se olvide, pero no pudo más. Y así, más tranquila, se fue a casa. Oye, Zacachaya, me da ganas de mandarle mi agua a Florida. Eso es bueno para la náusea. Eso es buenazo, ¿sí? Tú sabes que eso yo lo descubrí, pues en Cusco. Sí, en Cusco. Claro, ahí dice el foroche. Ahí está, agua florida. Pero no te dejan subir al avión porque es altamente inflamable. No, pero lo convierten en todas las farmacias, o sea que no hay problema. Sí, pues sí. Sí, 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 claro, sí. Déjate ayudar. Me relajé a mí. ¡Ay, pobre la zapajara! Tiene como seis meses, creo, y sí, con náuseas. Sí, pues por eso, entonces eso te pasa. No se está riendo, ah. Qué rico, ah. No sé si era náuseas o era para evitarle. Le dimos náuseas a nosotros. Le dimos náuseas. ¿Por qué te va a decir que no? Le provocó, ah. No sé, pero bueno, está embarazada, pues embarazadísima. Sí, pero digo, yo pensé que la náusea solo era los primeros meses. ¿Me estás dando cuenta que la náusea solo era los primeros meses? Lo que pasa todo. La vez pasada también cuando le preguntaron, respeten mi estado. Dijo así, de repente ahora ven las cámaras y ¡ay! Me entran todos los vómitos, de verdad. Claro. Es nuestra presencia lo que le da náusea. Pero puede ser, ah. Porque hay embarazadas que se la pasan con náuseas todos los meses. Sí, puede ser. A cámara Elena dice que vomitó nueve meses hasta el final. ¿Los nueve meses? Sí. ¿Bajaste diez kilos? ¿Bajaste diez kilos? O sea, de embarazo y tú bajas diez kilos. Y tú y nueve nació con ¿cuántos kilos? Normal. Lo consumió todo de ella. Oye, pero diez kilos. Sí. Qué rara. Y te salió bueno. Sí. Te fastidió en la barriga, pero en la vida, nada. Eso te valió la pena, valió la pena. Eso es un ángel. Una de las náuseas era por tu marido. Sí, yo también creo. Yo te digo que las náuseas te lo provocaba el entorno. Sí, sí, sí. Sigamos con el programa. Pero digamos un tupido velo. Hay así, cuando uno está embarazada, a veces se la agarra con el marido. Se la agarra con el marido, se la agarra con el cuñado, se la agarra con la suegra, también a veces pasa con la mamá, ¿no? Sí. Hay que aguantar. Siempre se la agarra con alguien. Hay que aguantar nomás. ¿Sí? Sí. ¿Ya qué vas a hacer? Pues pobrecita hay que respetar. Bueno, sí, pues sí, es verdad. No lo puede controlar. Es la temporada en la que hay que darle. Claro. Pero ahí se está riendo. Todo el gusto. Se está riendo. Aquí más vimos a Ida Slava. Mírala, Ida Slava. Ida Slava. Sigue con el chico, ¿ah? Sigue. Ida Slava, San Esquiebre. Ida Slava, ya estamos en otra. Deja el Facebook, cariño, ¿ya? Sí. Bueno, ahí está. Mira, Ida Slava. Sigue con el chico. Eh... Sigue con el chico. Sí, sigue. Y que está feliz, y que su tranquilidad, que su paz, y que buenísimo, que se cuida con ella. O sea, el fotógrafo, parece que el flash ha durado. Sí. Uno que pensaba que era ese efecto... Bueno, él... ¿Cómo se dice ese efecto? ¿Retractivo? Rebote, no. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Porque la mente a uno que le va a pesar de tantos años juntos. No, no, mira, mira. Cuando uno está mucho tiempo con alguien, años de casado, una relación larga, tal, normalmente cuando se separan están con alguien. Con ese alguien no dura nada. El clavo. No, es el... Es el clavo hasta en búsqueda de un mejor martillo. Sí, 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 puede ser. Ahí está lo mejor. Pero es como algo que se necesita, dicen algunos. Como que... Y de ahí ya, la siguiente, ya sí. El puente, que te ayuda a salir de lo hundido a levantarte, ¿no? Que te levanten hasta encima, que te vas a sentir mejor... Una relación transitoria, digamos. La peleza no, ¿ah? Porque ya tiene tiempo. A ver, en el amor no todo está dicho, no todo es igual, no para todo le funciona lo mismo. O sea que... Claro, a veces sí termina juzándote el clavo. Sí, y te quedas con el clavo, y te vas a con el clavo, y tienes hijos con el clavo. Y tienes hijos con el clavo. Es clavadísima te quedas ahí. Sí, sí, es que no... Lo que pasa es que es mayormente, pero en relación parejas, amor, ¿qué está escrito? Y lo que está escrito no le hagan caso, porque se trauma. Activa el grupo de las incondicionales, el chat de las incondicionales. ¿Qué ha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Nos habíamos olvidado. ¿A quiénes crees que vimos juntos? Mírala. Oscar del Hostal y su esposa. Bueno... Vanessa Kimper. Ahí está la Vanessa Kimper y su esposa Oscar del Portal. Aquí no pasó nada, ¿no? Es como Maju y Gustavo Saunero, ¿no? Más o menos. Más o menos esa historia. Ya, pues en un esposo... Pero ahí tampoco nosotros podemos decir nada, porque ya un tipo de... de todo lo que hemos visto respecto a él, ¿no? Si una persona sigue a tu lado es porque esa persona... Sí, pues... ¿Están de acuerdo? Ustedes están más afectados que yo, es lo que yo siento, ¿no? Ajá. Yo sé que él no me va a ser fiel. Yo sé que él puede salir y darse su... Y así está. A mí no me importa. No quiero exclusividad sexual. O hace lo mismo. Y... ¿Quién sabe? Claro, ya no la siguen. No, no creo. ¿Cómo sabes? No. ¿Cómo sabes? Tengo mejores referencias de ella que de ella. No, pero... No, no. Uno no cuenta esas cosas. No, pues... Pero te digo de buena fuente, no de así de... Yo te digo que uno no cuenta esas cosas. Ni a tu fuente, ni a tu... Platito, ni a tu plata. Ni a tu nada. Ni a tu cuchillo, ni a tu tenedor. Ni a todo el catering. Bueno, sí. El de la gente. El de la gente. Hay cosas que no se las cuentas tampoco a todo el mundo, ¿no? Puedes estar educando a un enemigo. Claro. No lo sabes. Es mejor con cautela. Secreto de dos, ya no es secreto. Bueno, y ahora, Gigi, te traigo una bomba. ¿Cuál? Era la super promo de Totus a un sol. Y es que es la oportunidad perfecta para ahorrar. Así que, ¿qué esperas? Aprovechen y llévense la segunda, tercera o cuarta unidad de productos seleccionados a solo un sol hasta este 24 de julio. ¡Buenazo! Si quieren ahorrar así de sencillo, vayan corriendo a Totus o pidan por Totus Apps. No se la pierdan. Conoce más en totus.com.pe. ¡Gracias, Totus! Y ahora, más adelante, hemos estado frente a frente a Iván Villacorta. ¿Hay amor pirata ahí? El cantante y autor. ¿Es el autor de esa letra? Bueno, no sabemos si el autor de cantante está o no está con Vanessa López. ¿Por qué la cercanía? Y nos encontramos con Cristian Domínguez y Carla Tarazona en un circo. Pamela López, ¿qué dije? ¿Vanessa López? No, es que como vía... Entre Pamela Franco, Pamela López, Vanessa López. Como acabo de ver a la raza con ese botox imposible que tiene que ya... Él parece que siempre está contra el viento. Parece que está hablándote sobre la moto, ¿no? Sí, eso. Entre el pelo y el bote y la ceja. Me quedé pensando en eso y como ya no hubo tiempo para seguir rebotando, me quedé con la Vanessa López. Sí. Ahora me entienden, ¿no? Bueno, ya. Seguimos. Nos encontramos con Cristian Domínguez y Carla Tarazona con la familia en pleno. Hablamos con todos con autorización de los padres. ¿Qué respondieron los niños cuando les preguntamos si querían o les hacía gracia que sus papis se vuelvan a apuntar? Y también vamos a conectar en directo con nuestro colaborador estrella Jordi Martín para que nos digan toda la verdad detrás de esa presentación de las principales estrellas colombianas que Shakira no quiso ni cruzarse en menos de cuatro minutos.